Hola que tal, los saluda Duxativa y ahora lo que estás viendo es la cajita de Playstation 4 Si, la cajita de Playstation 4 la cual ya fue confirmada ya desde la madrugada de hoy O la noche de ayer como quieran decirlo, depende de tu país Y así va a ser la caja de Playstation 4, ya vimos la de Death Walk, la cual estaba super buenísima Y también la de Play 4 también está muy buena, así que señores Así es como vas a poder ver tu regalo de navidad Porque esto saldría en diciembre O de repente saldría para año nuevo, de repente el 31, no sé weón Lo más probable es para navidad Pero ahí está señores, cajita de Playstation 4 Como ven el bundle vendría solamente un control y la consola nada más Y la puedes tener parada O soy yo o parece una luz azul ahí en el medio que se prende O será de repente un plástico, no lo sabremos hasta poder verla por completo Pero ya está señores, esto va a costar 400 dólares, 500 gigas de memoria Así que yo me despido gente de Fiduxa, like favoritos comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Uf, 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 está bonito eh Nos vemos, bye